Michael y ella me sigue llamando Yo no sé, ella ya tuvo su chance Por eso es que quedó así Solita tú te fuiste, no te quiero ver más Tú me llamas y yo te digo que jamás Decisión, esa toma de aquí ya no hay que hablar a nada Te adiviné toda la jugada Solita tú te fuiste, no te quiero ver más Tú me llamas y yo te digo que jamás Decisión, esa toma de aquí ya no hay que hablar a nada Te adiviné toda la jugada Si ya no está, lo tengo que aceptar Libre al medio decidirse volar Lo que me pasó a mí, quién lo iba a imaginar Que una partida al bandida, tú me ibas a jugar No quiero más tras más, no No quiero así con mi corazón El mal de amores no se envuelvo en un no No me enamoro, saqué por confusión Solita tú te fuiste, no te quiero ver más Tú me llamas y yo te digo que jamás Decisión, esa toma de aquí ya no hay que hablar a nada Te adiviné toda la jugada Solita tú te fuiste, no te quiero ver más Tú me llamas y yo te digo que jamás Decisión, esa toma de aquí ya no hay que hablar a nada Te adiviné toda la jugada No me mientas más, soy compadre Pinocho Son diez mentiras y tú llevas ocho Todo lo que haces para cumplir tus caprichos No seas así, ya te lo había dicho Nos echas en la ilusión, de pasión a la basura Los primeros meses fuera bonito, después la amargura Todo empezó por una calentura Ahora entiendo porque es que ya nada dura Solita tú te fuiste, no te quiero ver más Tú me llamas y yo te digo que jamás Decisión, esa toma de aquí ya no hay que hablar a nada Te adiviné toda la jugada Solita tú te fuiste, no te quiero ver más Tú me llamas y yo te digo que jamás Decisión, esa toma de aquí ya no hay que hablar a nada Te adiviné toda la jugada Yo contigo era clarito como el agua Y tú siempre dijiste que yo era como un casisagua You body business porque bien te quedan agua Pa' tu lluvia de mentiras yo tengo un paraguas Tu lluvia de mentiras yo tengo un paraguas Y yo no ando rayando en tu drama Willa, te dejo en vista y sigo en línea Yo no estoy para ti, estás solita Solita tú te fuiste, no te quiero ver más ¿Cómo tú estás? ¿Cómo? Sigue solita Yo, Michael, con esta vez vive toda la jugada Salud pa' todas las solitas bonitas y exquisitas Solita ya se fue, solita se quedó Uno más, Michael, las tres Fs, Pablito Musical Solita Salud pa'tal Salud pa'l